Ah, lo de ahora, sí, pues lo de ahora es en Chonchi, me sopla aquí el señor director, porque no sé, bueno, ustedes han visto en nuestra publicidad que nos está acompañando hace un tiempo atrás la ferretería La Isla de Chonchi, justamente, y ellos, fíjense, que apadrinaron un establecimiento educacional, la Escuela Miraflores. Y justamente recordemos que estuvo, además de muchos cumpleaños, también estuvieron los niños y las niñas celebrando su día este domingo y Rocío Enríquez nos fue a contar la celebración que Ferretería La Isla le hizo a los niños y niñas de este establecimiento. Vamos a ir a ver la celebración, entonces, que realizaron en el Día del Niño. Hola, muy buenos días. Nos trasladamos con don Jorge Soto al sector de Miraflores. Estamos aquí en la Escuela Rural de Miraflores. Vamos a conversar también, por supuesto, con el profesor encargado, porque en estos momentos se está realizando una actividad para celebrar el Día del Niño, donde esta actividad, claro, por supuesto, es apadrinada, perdón, por Ferretería La Isla de la Comuna de Chonchi. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Cuéntenos un poco qué es lo que se está realizando en estos momentos, háblenos un poco también de su escuela, cuántos niños tiene, la importancia que tienen estas actividades que se están realizando en estos momentos. Bueno, la actividad que se está realizando, que se ha empezado a realizar, como dijo usted, está gestionada por Ferretería La Isla, a través de don Mauricio Soto, lo cual agradezco infinitamente que nos esté cooperando de esta forma, lo ha hecho por varios años, no es primer año que se realiza esto. Estoy, vuelvo a repetir, muy agradecido, porque es una escuela pequeña, con muy pocos recursos, entonces gracias a él nos ha tocado ir a varios lugares, como a las termas y muchos otros lugares, de paseo a fin de año o gira de estudio, como queramos llamarla. La actividad que se está realizando, vuelvo a repetir, es cierto, algunos juegos inflables, que para los niños es una novedad única, porque no hemos tenido jamás juegos inflables aquí en nuestro sector. Primera vez se invitó también a toda la comunidad, si bien es una comunidad chica, pero llegan los niños que puedan llegar. Mi escuela es pequeña, nueve alumnos, de primero a secto básico, tengo en todos los niveles niños, y bueno, vuelvo a repetir, muy agradecido por toda esta actividad, por este desayuno, veo a los niños muy contentos, de por sí son timidos. Pero feliz, feliz por ellos, feliz por ellos. También sé que a partir del próximo año nos va a apadrinar el Club de Pesca, ¿cierto? Y igual, es decir, agradecido, agradecido más que nada por mis alumnos, más que nada por mis alumnos, porque ellos necesitan, digamos, de una u otra forma la ayuda de ciertas instituciones, de parte de la comunidad, y bueno, eso, muy agradecido. Bueno, le agradecemos entonces, lo vamos a dejar aquí para que, ahí don Jorge está mostrando Sky, de la Patrulla Canina, vamos a conversar con algunos de los alumnos, muchas gracias por conversar con nosotros. Esto, gracias a ustedes, gracias por haber venido. Vamos a seguir aquí entonces, la Escuela Rural de Miraflores, ahí don Jorge está enfocando a algunos de los niños, vamos a conversar con aquí. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Oye, Juan, cuéntame, primera vez que tuve estos juegos inflables y se realizan estos desayunos, ¿cómo lo estás pasando? Bien. ¿Bien? Pero tengo que decir algo, yo no soy de esta escuela. Ah, ¿y de dónde? Soy de la Cucatue. Ya. Ah, pero te invitaron a participar. Sí. Ah, pero muy bien también, porque se supone que estas actividades son abiertas para todos los niños. Sí. ¿Alguien más? Muchas gracias, que estés bien, Juan, que lo pases bien. ¿Quieres hablar? Ya, vamos a seguir conversando con los niños entonces de la Escuela Rural de Miraflores. ¿Recuerdamos que estemos, estamos aquí en la comuna de Chonchi? No sé qué está haciendo Sky por ahí, ¿ah? Hola, muy buenos días, ¿cómo te llamas? Denise. Oye, Denise, cuéntanos, ¿cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué, a primera vez que vi estos juegos inflables? Ajá. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí, pero siempre el profesor nos hace comida. ¿Les hace comida el profesor? Sí. ¿Vives por acá cerquita tú entonces? Sí. Ay, perfecto, muchas gracias. Chao. Estés bien. ¿Alguien más quiere hablar? Aprovechen de mandar saludos. Hola, ¿cómo te llamas? Camila. Oye, Camila, mira, aprovechemos que está ahí Don Jorge con la cámara. Si quieres mandar algún saludo, cuéntame cómo lo estás pasando. Bien. Bien. ¿Y siempre hacen estos juegos acá o es la primera vez? Primera vez. ¿Primera? ¿Estás contenta? Sí. Oye, aprovecha, mira, que te están enfocando ahí. ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? ¿No? No. Ah, tú quieres mandar un saludo. Ya, mira, ya, ya está Don Jorge. Este, yo quiero mandar un saludo a mis sobrinos. ¿Y cómo se llaman tus sobrinos? Dante y Dylan. Dante y Dylan. Allá, allá, allá mandale un saludo, mándale un saludo a Dante y Dylan. Este, saludos a Dante y Dylan. Chao. Oiga, ¿alguien más quiere hablar entonces? Hoy, Sky está dejando la escoba. Sky está dejando la escoba. Podemos ver aquí a los niños que están muy contentos, que están muy felices. Esta es una experiencia nueva para ellas. ¿Cómo te llamas? Ben. ¿Cómo te llamas? Ben. Cuéntame, cuéntame, algún saludo. ¿Quieres mandar a conversar con alguien? Mi saludo a mi abuela. Allá, mira, ¿cómo se llama tu abuela? Eh, no sé. ¿No te acuerdas cómo se llama tu abuelita? No. Eh, ya, Lupe. Lupe. Ya, un saludo entonces para la abuelita Lupe. Un saludo para la abuela Lupe. ¿Tú también querías mandar saludos? Sí. Saludos para mi tía Selena, a mi mamá y mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito y tu mamá? Toto. ¿Toto y tu mamá? Ya me olvidé. Te olvidaste el nombre de tu mamá. Ya, los dejamos entonces para que tomen su desayuno. ¿Alguien más quería conversar, chicos? ¿Querían mandar algún saludo? ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián, cuéntame. Oye, ¿cómo lo estás pasando? Bien. ¿Estás contento? Sí. Oye, primera vez que juego inflable y que viene la tele, ¿o no? Sí, sí. ¿Te gustó la experiencia? Sí. Mira, te están mirando, esto va a salir en el matinal. Ah, sí. Sí, así que tienes que decirle a toda tu familia que te vea. Sí. ¿Quieres mandar algún saludo? No. No, no. Ya. Ah, tú sí quieres mandar un saludo. ¿Cómo te llamas? Damaris. Damaris, cuéntame. Allá, mira, ahí, ahí, todo mejor. Un saludo a mi mamá, a mi abuela, a mi prima y a mi tía, a mis dos tías, a mi abuelo y a mi papá. Muy bien, ya que lo pasen bien, entonces, bueno, nos quedamos aquí en la escuela del sector rural de Miraflores, en la comuna de Chonchi, viviendo esta experiencia nueva, como bien decía el profesor que está a cargo de la escuela, esto es una experiencia nueva para los niños, sobre todo, donde hay juegos inflables, donde les están preparando un exquisito desayuno y también nosotros quisimos venir a acompañarlos para que también tengan esta experiencia de que se puedan ver en las pantallas. Así que desde aquí, desde la comuna de Chonchi, para Castro Municipio TV, nos despedimos, esperando que tengan una muy bonita tarde. ¿Qué pasó? Como ferretería, en apadrinar este tipo de actividad y sobre todo escuelas rurales. Bueno, hola, buenas tardes o buenos días. Para nosotros, la verdad, es un honor. Nosotros nos ensalzamos de alguna manera, ¿cierto?, con la felicidad de los niños. Así que estamos súper contentos de este año también colaborar con ellos y realizar en esta ocasión el Día del Niño. Han sido también varios años de estas actividades y, bueno, también hemos salido a paseo con los niños. Y tenemos un proyecto también ahora a fines de septiembre, a principios de octubre, ¿cierto?, salir a las termas con ellos y con sus apoderados. Así que estamos muy contentos de participar con ellos y que nos den esa posibilidad finalmente. Para nosotros, como le decía, es un honor y muy agradecido de que también el profesor confíe en nosotros y, obviamente, nos deje participar en estas actividades. Oye, claro, conversábamos con alguno de los niños hace un momento, Sandra. La mayoría no conocía ni siquiera un juego inflable. Entonces, estos paseos que realizan o este apadrinamiento, como bien decía el profesor, en algún momento es súper importante porque son posibilidades que, por lo general, ellos no tienen. Sí, bueno, hemos salido con el completo. De hecho, nosotros veíamos a los niñitos, algunos nos reconocen porque son de los chiquititos que estuvieron por varios años. Pero hay otros que ya están en otras escuelas y, de repente, nos ven en la calle. Igual todos saludan, se acuerdan de los completos, se acuerdan del mall. Así que están, digamos, para nosotros, como te digo, es una bella iniciativa y, bueno, también aprovechamos de decirle a todos los que puedan colaborar con la educación y colaborar con la diversión de los niños, por favor, háganlo. De repente, uno junta no solo lo que uno tiene, sino que todo lo que los demás aportan. Está la hermana, está una amiga, está el Club de Pesca, están varias personas y organizaciones, ¿cierto?, que colaboran y que están dispuestos a aportar su granito de arena. Muchas gracias, Sandra, que está muy bien. Y se agradece, por supuesto, esta iniciativa. Sí, no, gracias a ustedes también por estar y acompañarnos en esta ocasión. Gracias, Sandra. Bueno, y aquí estamos viendo imágenes que está tomando don Jorge Soto, por supuesto, donde se le están haciendo diferentes regalitos. Tienen regalitos, tienen bolsitas de dulce también. Sigue Sky de la Patrulla Canina, así que importante es esta actividad que se está realizando, sobre todo por el bien para los niños, que los podemos ver y estar muy felices. Ahora sí, que ya nos vamos despidiendo y con este hermoso sol desde la comuna de Chonchi, desde la escuela rural de Milaflores. Esperando que tengan una muy bonita tarde. Ahora ahí se están todos despidiendo. Oye, qué bonito. Y veíamos entonces la celebración que tuvieron los niños y niñas ahí de la escuela Miraflores de Chonchi. Pudieron disfrutar. Ojalá, ojalá que todos los niños y niñas de nuestro país hayan podido tener un día especial para ellos, que hayan podido disfrutar junto a su familia, ¿no es cierto? No es tan importante el regalo, sino que haya sido un día especial donde hayan podido jugar con los papás, la mamá, los abuelos, quienes están a su cuidado. Y hayan podido tener un día lúdico, entretenido y sobre todo que se sientan todos muy queridos. Es lo importante nosotros como sociedad aprovechar esta instancia de que no olvidemos que los niños y niñas son una responsabilidad de toda la sociedad. No solamente de la familia, de toda la sociedad. Tenemos que cuidar a todos nuestros niños y niñas y entregarles mucho amor, cariño y estos espacios lúdicos, por Dios, que son importantes. Gracias.